¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Seguramente muchos hemos escuchado personas o grupos que, en estos tiempos de la posverdad, se han convertido en fundamentalistas de las teorías conspirativas. En particular, un grupo muy llamativo y particularmente incómodo, aunque pueda ser pequeño, es el de los terraplanistas. Cuando nos topamos con algunos en redes o en la vida real, es inevitable pensar, pero ¿esto ya no lo hemos descartado desde hace cientos de años? Bueno, sí, pero ¿sabes exactamente cuándo supimos que no teníamos un planeta plano? Pues bien, muchos pensarán en Colón y en esa popular imagen frente a los Reyes Católicos, tratando de convencerles de la esferidad de la Tierra en el Concilio de Salamanca. Una escena que no solo se ve en cuadros, sino que es apoyada por la infame biografía del personaje que escribió Washington Irving. Publicada en 1828, el texto mezcla realidad con ficción hasta un punto inseparable. Allí se inventan las conversaciones de Colón con la Corona, que dieron pie al mito de que el navegante italiano fue quien luchó contra el paradigma terraplanista de la Edad Media. El arte, la literatura y la historia mal contada han dado la impresión a muchos de algo que no es para nada cierto. Entonces, ¿desde cuándo sabemos los humanos que la Tierra es esférica? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Pues si quieres saberlo, quédate aquí hasta el final del vídeo. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Ignacio Crespo, coordinador de la sección de Ciencia en la Razón. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Aunque sean una comunidad moderna de Internet, los terraplanistas tienen sus orígenes en la Grecia Antigua. Y es que allí, los milesios fueron sus antecesores intelectuales. Ellos describían el planeta como un plato que contenía agua sin que desbordara por los lados. Y así lo defendió el propio Tales de Mileto, 624 años antes de Cristo. A pesar de ser padre de la filosofía y la ciencia, Tales tenía un modelo del mundo ilustrado por Hecateo de Mileto, donde la tierra emergida era solo el sur de Europa, el este de Asia y el noreste de África. Todo lo demás eran mares interiores y un anillo exterior llamado océano, que separaba los continentes del borde del mundo. Sin embargo, no mucho después, hubo un pensador que no estuvo de acuerdo. Y fue justamente el discípulo de Tales, Anaximandro de Mileto. Él propuso un nuevo modelo en el 610 a.C. Este era básicamente un cilindro, como una columna muy chata, en cuyo techo estaba el mismo mapa que años después ilustró Hecateo en el 550 a.C. Anaximandro, sin embargo, añadió por primera vez una idea rudimentaria de algo similar a la gravedad, por la cual, el cilindro no se desplazaba en ninguna dirección, por estar equidistante de todos los puntos, en todo el centro del universo. Eso sí, como siempre, nosotros creyéndonos el ombligo del mundo. A pesar de no ser el modelo correcto, Anaximandro abrió unas puertas para nuevas geometrías del mundo. Según la tradición, fue en el 569 a.C. cuando Pitágoras de Samos propuso el primer modelo esférico de la Tierra. Su idea fue adoptada por dos grandísimos pensadores, esos que esculpieron el pensamiento occidental de toda la Edad Media y mucho después. Platón y Aristóteles. Aristóteles hablaba de una Tierra que no era el centro del cosmos, sino parte de una estratificación de los elementos en función de su peso, creando cepas concéntricas. El peso de la Tierra la hizo caer al centro del universo, formando nuestro planeta, y sobre ella las aguas, algo menos pesadas, y encima el aire, y luego el fuego, elementos cada vez menos densos. Y Aristóteles también planteaba una atracción hacia el centro del universo, pero no de cada objeto suficientemente grande como para ser atractor, por lo que todavía no se trataba de gravedad. Pero sí era una idea que bien podría explicar el hecho de que el planeta tiene un centro de hierro y níquel, mientras que su superficie es mucho más ligera. Lo que el gran pensador y compañía vieron fue que, a medida de que uno viajaba en la Tierra, las constelaciones iban cambiando en el cielo, apareciendo algunas y desapareciendo otras. Para explicar esto, aludían a una curvatura de la Tierra, pero faltaba algo clave, medirla, ya que no todo se puede resolver con la mente. Por eso tuvo que llegar Eratóstenes de Cirene, que era un sabio que se percató de que, a la misma hora, el mismo día del año, el Sol proyecta sombras distintas en ciudades distanciadas. Sobre una, los rayos solares caían perpendiculares y no dejan sombra, pero en otra, se forman largas penumbras. Entonces, llevó palos idénticos a ciudades lejanas, y conociendo su longitud y asumiendo que el Sol está tan lejos que sus rayos llegan paralelos entre sí, calculó el ángulo entre los dos palos. Midió la distancia entre las dos ciudades y calculó el perímetro que tendría la esfera, de 360 grados, si los 7,2 grados entre Siena y Alejandría estaban a 6.192 kilómetros. Y el resultado fue 39.614 kilómetros, una conclusión que solo dista por 500 kilómetros de la realidad. Alucina mandarinas. Y bueno, más adelante llegaron otros medidores, como Posidonio, por lo que ya la esferidad del mundo e incluso su tamaño aproximado, se hicieron de conocimiento común. Ese pensamiento se mantuvo hasta Colón, aunque con algunas incógnitas por saber claro. Para explicar que hubieran tierras emergidas, no se podían quedar con la idea de que el agua cubre la Tierra como una segunda capa, y por eso se planteó un giro. El elemento tierra forma una esfera, al igual que el elemento agua, y la primera es más densa, por lo que se hunde, pero sus centros están ligeramente desplazados. Podríamos pensar en una bola de nieve pequeña, casi hundida en otra mayor. Así, la Tierra emergía en el norte, y en el sur, es una esfera gigante de agua. Como creían que cada elemento debía encontrarse en mismas cantidades, asumieron que debía existir mucha más agua que tierra, al ser menos densa. Un agua que estuvo siempre inexplorada, porque imaginaban el sur como un infierno caliente, pues mientras más bajaban, notaban más calor. Entonces, volvemos a Colón. Como os digo, este era su mundo. Así lo veía casi todo el mundo. No tuvo que convencer a nadie de que la Tierra era redonda, porque no era un profeta. Su reto era únicamente, conseguir dinero para una misión imposible, y no por la geometría, sino por la tecnología. Ya que los cálculos más realistas, apuntaban a una distancia demasiado grande entre Europa y Asia. Muy, pero que muy difícil de cruzar en embarcaciones de la época. Y por ello, Colón hizo trampa al tomar cálculos que infravaloraban la anchura del Atlántico, para hacerse con la aprobación de los reyes, y zarpar en un viaje que fue más corto de lo que esperaban. Colón sabía que podían fallar, y de hecho, cuando al fin vieron tierra, ya lo estaban pasando bastante mal. Básicamente, América lo salvó Y es que, de haber intentado realmente llegar a Asia dando la vuelta, no hubieran sobrevivido por las grandes distancias la descomunal distancia que había, y menos en las condiciones que ya se encontraban. Por ello, caer en cuenta de que hay humanos que aún piensan en la Tierra plana, no los ubica en la Edad Media, sino siglos más atrás, cuando en Grecia estaban haciendo la filosofía y la ciencia. Unos piensan que un muro de hielo nos separa del borde del mundo, algo así como el río Océano, en los extremos del mapa de Cateo. Y si sí, ya con fotografías espaciales, mediciones precisas, predicciones que se cumplen y comprobaciones experimentales, podemos estar seguros que los únicos que tenían excusas reales para ser terraplanistas, son los que vivieron antes de Anixamandro, Platón y Aristóteles. Y nada curioso, ¿qué te parece? ¿Te ha gustado el vídeo? Cuéntamelo en los comentarios. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que te va a gustar, seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito. Y estos dos botones, son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.